¡Tri! 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 ¡Ay! A mí me llamaba ¡iras mal! ¡ neto! Y porque siempre voy cagado Llamarme poquito a poco Que soy un loco Oh, 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 oh Never thats me Listen to me Tell me Well done Ciclanao y el trocadero Puerto que baila Ciclanao y el trocadero Donde se come la larga Y los pescáis Y todo el dedo Donde se come la larga Y los pescáis Y todo el dedo La mano de boca Te está afectando Y los ciclanao Pargo si llamo Que maravilla Que maravilla Que maravilla La cosa de tu lejuta Y la caña Y la caña Que maravilla Ciclanao y la caña Y la caña Ciclanao y la caña Y mira, si era bonita, que hasta el mismo enterrado. En cuanto le dio la cara, tiró la asa y la besó. Y vio, que no la enterraba. Y vio, que no la enterraba. Y no le pasa la criatura. 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 yo la escuché, recuerdo niña cuando me besaban, aquellas noches de invierno, que el frío los huesos me calaba y tu querer era tanto que puse, ya no te vemos por ahí, ya no te vemos por ahí, Santiago en la plazuela de Champ de Menor Luis, Santiago en la plazuela de Champ de Menor Luis. Sucio lo rodeaba, y un amore se moría, sucio lo rodeaba, y el machico lo vencía, y mamaita de mi alma, no te muera, todavía. Hoy tengo ganas de muerte, yo quiero besar tus labios, que de color de pino verde. El de la mar, y te llamo a Mola, Zampi, cano, vas por la arena, y llevo un vestido del color de la mar, y llevo un muerto a los sorcellos, Manuela, 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 yo cuando escucho tu nombre, mi boca me estaba canela, mi boca me estaba canela, y llevo las estrellas, y nos deslizamos, por aquella vea, que hasta la mañana llegamos, la misma, la misma tan bella, la misma tan bella, la misma tan bella, y hasta nos bañamos, Manuela, 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 yo cuando escucho tu nombre, mi boca me estaba canela, Y de tu acoba Es pizza, mi amor Tú por fin tu pañuelo Y ven y sueña conmigo En la casa de tus sueños Tengo un hermano en el cielo Tengo un hermano en el cielo En un jardín de nubes blancas Con flores de extensión Y de tu acoba Y de tu acoba Y de tu acoba Y de tu acoba Donde tus cabellos vuelen con el viento Y ve, porque la fortuna va a quedar Y sigo teniendo, y sigo teniendo Un hermano en el cielo, un hermano en el cielo Un hermano en el cielo Él se está lamentando Santiago muere de pena En la plazuela está llorando Que en su cante ya no suena Y el barrio de la función Y parece que muda en tierra Y en el cielo Se ha formado un árbol La paquera está cantando Al compadre Y un barrio de la canción Por Puerto López Porque llegaste a la gloria Ven a ti no te recuerdo Porque llegaste a la gloria Ven a ti no te recuerdo No te recuerdo No te recuerdo Gracias.